¡Ey hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Nos encontramos en Minecraft y bueno, nos encontramos en un nuevo vídeo Y tengo que deciros que esta skin me la ha hecho Juan Así que un saludito para ti y muchísimas gracias Que está inspirada en esta foto que va a aparecer por pantalla Y bueno, tengo que deciros que el sábado 20... A ver, que lo voy a ir aquí Vale, el sábado 30 tendremos un directo aquí en el canal a las 8 de la tarde Tanto en el canal de Twitch como en el canal de Youtube Así que espero veros a todos por allí Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más Y dentro, dentro Nos encontramos en la primera partida El mapita de Tron, así que bueno, vamos por aquí Vamos a comenzar y bueno, a ver, tengo el arco Así que perfecto, tengo bastantes cositas Vale, esto no necesito nada más A ver que tengo, vale Manzanas tengo un montón, eh Entonces hay que decirlo, a ver, esto me lo quito A ver, protección 1 Y mi fuego 2 Y ya está, ¿no? Vale, no, me voy a dejar esa que tiene protección Y vale, vamos a matar a este Vale Venga, para el vacío compañero Por aquí no tengo a nadie A ver si le doy a aquel Vale Que le he dado y todo Vale, venga, perfecto por aquí Eh, creo que también ha ido al vacío, ¿no? Joder, 2 kills ya Nada, va a empezar la partida ya, 2 kills Tengo miedo a este mapa Porque ya sabemos todos que yo me suelo caer fácilmente Eh, 11 daños, así que perfecto Tengo que hacer esto porque si no me disparan y muero Vale, 10, 75 Bueno, ya tenemos un hacker aquí, tío De verdad, eh, llevo ya unas cuantas de partida Qué asco, qué asco, qué asco Qué asco Otra vez, mimo Si este ya me lo he encontrado hoy ya 2 o 3 veces Qué asco de persona, tío Qué asco de persona Y bueno, nos quedamos en la segunda partida En uno de mis mapitas favoritos Así que bueno, vamos por aquí Vamos a coger todo esto Y venga, vamos a coger el cofre rápido He tenido que botar ya, eh, cofres básicos Porque de verdad Hay gente que yo creo que tiene Un, un gusano de cerebro Porque de verdad En serio Eh, no paran de venir a por mí sin conocerme Eh, están todo el rato Eh, aquí atacando Y de verdad Es imposible grabar así Así que bueno Vamos por aquí Eh, he escuchado a alguien Efectivamente No sé dónde está A ver, compañero, parcial Lo siento Sé que eres un criptor Pero ya sabemos todos Que tengo que matar O que me maten Vamos Que me da penilla Venga Gigi, compañero Muriste como un crack Vale, vamos a comer una manzana Vale Compañero Bueno, y ahora me viene el otro también A ver, compañero Si no me venís todos Mejor, eh Ahí está la otra persona Se ha ido, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale Venga, perfecto Me sabe mal Tener que usar Eh, los cofres básicos Tío, pero si es que Si no dejan de De atacarme así Porque sí Pues tendré que usarlo Vale, y me queda una personita Y ya sé dónde está Así que bueno Voy a coger la última cosita Por ejemplo Esto Y luego me escribiréis O sea, es que me cae más Con el O sea, con ese kit Y yo en plan ¿Qué le hago? Vamos a ver Si no para ir de venir a por mí Es como le expliqué a un suscriptor Bueno, no sé si era suscriptor o no Me dice Eh, no me gusta cuando usa ese kit No sé qué Y yo en plan Claro, pues como a ti no te atacan 4, 5 sin conocerte Vale ¿Dónde vas tú? Vale GG, compañero Así que chicos Nos vemos en la siguiente partidita Nos encontramos en la siguiente partidita Así que bueno Vamos a comenzar Vamos a coger todo esto Muy rápido Y venga Vamos para el centro Vale Mi centro es este Así que perfecto Vamos por aquí Por aquí Por aquí Vale Estoy viendo aquí un tag Vamos a subir un momentito Venga Perfecto Y vamos a coger este cofre Vale, a ver que tenemos Pociones Bloques Zombies Vale, perfecto Pues ni tan mal, eh Ni tan mal Vale, eh ¿Cómo lo hago? Vale, el zombie lo voy a poner tal que así Aquí Porque, eh Si lo pongo allí Pues se va a caer al vacío Así que prefiero ponerlo aquí Y bueno A ver por aquí que tenemos Vale Vamos a coger este Vale, esta vez sí que es verdad Que no he botado yo Estos cofres Y me parecen una caca, eh Pero bueno Es que otra cosa no podemos hacer Vale He escuchado a alguien tirarse una poción No sé si vendrá detrás mía o no Pero aquí tenemos una personita De la más rica Que, bueno Me ha esquivado Aquí tenemos una personita Y se ha salvado el tío Y se ha salvado el tío ¿Me doy la vuelta por este? Vale, compañero No Tío Qué gente Qué gente macampera, macho Tanto miedo me tienen Con lo manco que yo soy Bueno Bueno, pues vamos a atacar a este Compañero No te olvides que delante También tienes a la personita, eh Vale, uno para el vacío Vale Compañero Que no, que no, que no, que no Tío Qué campero, macho De verdad Esto lo odio Lo odio Voy a dejar de cambiar Compañero Qué asco de persona, macho Vale, le crié este Vale, compañero Pero ven Bueno, pues ya está Venga Venga Ahora vuelve a hacerme eso de las terraña Así que chicos Nos vemos ahora en la siguiente Nos encontramos en la última partita del día Así que bueno Vamos por aquí Y bueno Tengo que pediros una cosa Me gustaría que en los comentarios Me dejéis Si queréis Que edite los vídeos Más de los que suelo editarlos Normalmente O no Vale, o sea Me gustaría que me lo dejarais Porque bueno Si veo que os gusta Pues yo lo hago encantado Vale No sé, bueno Vamos por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, pues nada Nos vamos Y bueno Tengo que deciros también Otra cosita Aprovecho ya los vídeos Y ya lo digo todo En Discord, vale Tengo un Un apartado Donde podéis dejar vuestros packs de textura Próximamente Pues voy a estar haciendo review De los packs de textura Que vosotros me dejéis Así que Si queréis Ser saludados En el próximo vídeo Y todo eso Pues no olvidéis dejar vuestros packs de textura Bueno Por aquí Me veo Que aquí Ha habido Un hack Supongo ¿No? Si Supongo Lo sabía Tío Vale Compañero Era verdadito Vale Venga Vamos por aquí Tío Que asco de hacker Macho Vale Venga Vamos Es que son dos hackers No uno Es que son dos Vale Pelea de dos hackers No me pegues Tío Que estaba enseñando Los dos hackers Y bueno Pues vamos a ir dejando El vídeo por aquí Bueno Vamos a dejar Esa lucha De dos hackers Para el final Así que espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Sobre todo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y todas las cositas Que he pedido durante todo el vídeo Lo siento por ser tan pesado Así que espero que os haya gustado muchísimo Y que nos vemos En los siguientes vídeos Chau chau